¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego, Tisan! ¡Prólogo! ¡Ojo, cuidado! ¡Ya está! Pues ya está ¡Next! ¡Siguiente juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Auísima! ¡O sea que esto realmente es para... teletransportarnos, más que otra cosa! parece un poco al carrion la manera de moverse y todo hostia, vaya inventario un poco un poco diablo, ¿no? esto quizá ataque RT o LT no, macho LT no, eh RT a no ser que nos equipemos a otra cosa, claro en el gatillo izquierdo porque ahora mismo es verdad que solo tenemos equipado en el RT primer bicho, ojo, cuidado no tiene nada, eh se mueven muy raro los bichos se mueven un poquito raro, eh anillo de bola de fuego 2 ya, pero ¿y el otro? ¿por qué no nos lo equipamos aquí? ah, vale, que ahora llevamos como, llevamos dos anillos uno es el anterior que estábamos lanzando y el otro con pavolas madre mía, chaval ¿pero esto qué es? pues me gusta casi más que el otro, eh capucha básica ya se la ha quitado directamente vale, y tiene cooldown, eh la habilidad no sé ahora y a ver si ilumina la estancia no, no, no no, no 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 se ha abierto la puerta ahí arriba Hostia tío, ya tenemos 108 de vida ¿En serio? ¿Tanto hemos subido de nivel o qué? Ahí estamos Usa los escenarios un poco raro La manera de subirse y engancharse las cosas Así se comienza Riley Moore, generalista, un adepto bien entrenado o recién salido del campo de tierra amarga Deja la nube de magia corrupta tras de esquivar Los enemigos en su interior reciben un 10% más de daño Vale, ¿y qué? ¿Podemos subir estas cosas? No, nada más que darle a confirmar Uy, si mal árbol de habilidad esto Mira todos los depotos aquí ¿What? Que se irá ampliando esto, me imagino Creo que va a ser un poco Rebelite esto, ¿eh? Si está por aquí Ketius No estará Dirá, what the fuck No tenemos sangre suficiente ¿Cuánto tenemos de sangre? ¿Dónde está la sangre? Con 364 de sangre tenemos Esto nos pide 600 Bueno, nada, a matar, venga A matar, gente ¿Esto qué es? Todos para uno Elige de entre tres adeptos al empezar No, no, no Esto sí le podemos demorar Pero me hace falta Extracciones de sangre Así que Un arte muy... Es como si fuesen Yo qué sé Figuritas de cartón O de papel Que se van colocando, ¿sabes? En los escenarios También los escenarios Parten un poquito Monty Python ¿Sabes? Y es como si Muchas veces Se mueven los personajes Como si los fueses Estirando y contrayendo Con un editor ¿Esto no podemos hablar? No He venido hasta aquí Y yo creo que me venía al revés Pero bueno De momento aquí Creo que no podemos hacer nada A ver si hay daño por caída Mucha torre pero Un espejo oscuro No se pasa nada Está bien La parte derecha De inventario Dios Es un poco tosco Esto acojona No me digáis que no Acojona Y abruma A partes iguales Y luego te digo Es como si cogiera Las imágenes Las contrayeran Y las Bueno que ¿Por dónde Tengo que ir ¿Por dónde tengo que ir Al final? Ah, he perdido Aquí Aquí hemos venido ¿No? No Pinta bien Pero a ver si averiguamos A ver si averiguamos Lo que hay que hacer Yo también me ido al revés Culpa mía Pero hostia Este sí que hemos hablado con él Creo, ¿no? No, no hemos hablado Porque no se puede Nada, yo sigo Explorando Por aquí A ver En algún momento Ojo, cuidado Vale, aquí ya empezamos A acumular cosas Ya he visto Que iba a bajar Espera Quería abrir la puerta Esa Me gusta ir al revés Siempre Tierra amarga No confundí Con amarga No confundí ¿Qué vais a romper el árbol? ¿Qué va 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 a romper el árbol? Está aquí todavía Bueno, creo que todo acabo Huir al revés El juego de aquí no pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Ya me he quedado trancado en el cuerpo del bicho Automáticamente ha cambiado la capucha O es que... Hostia, me están pegando Algo me está pegando Eso es que tengo una maldición Un veneno Está lo cobarto Estoy usando la bendición, pero no vale para nada Pues me ha dejado fino El veneno este No te creas que me ha mandado mucha sangre Hostia No te creas que me ha mandado la capucha No te creas que me ha mandado la capucha No te creas que me ha mandado la capucha Quiero pillar los anillos tan rápido Estos son armas al final No te creas que me han perdido nada Nada, pero pero Ah, pero no Me ha muerto No hace nada, pero The fuck Me ha muerto No sé que me va recuperando la vida Me imagino que matan a los bichos Se miraría el inventario, tío Pero es que... Es que morimos Hostia, esto no podemos romperlo Hostia, esto no podemos romper Chegamos Otra vez No, hazlo Sof No ya estoy muerto bueno a ver cuánto nos quedamos a ver si nos quedamos toda la sangre o qué 1950 hasta 2022 23 de 5 de 2022, fecha real eso es lo que ha durado el ermitaño este catapunch daño crítico más 85 ahora llega Johanna Richman y es generalista también adepto bien entrenado, recién salido a los campos de tierra marca, deja una nube de magia corrupta tras de esquivar, los enemigos anteriores reciben lo mismo, exactamente igual empezamos con tajo 1 a lo mejor solo se quedaba lo que teníamos equipado wow, creo que también podíamos elegir porque me parece que salía la flecha derecha y si, se queda toda la sangre que hemos ganado así que es roguelite pero por lo menos por lo menos tenemos nos quedamos tanto el punto verde ese da el matar al boss que hemos matado más los 573 de sangre o sea que podemos ir nos falta un poquito para mejorar un punto estos vale, sí es un roguelite no está mal es original por lo menos en su arte te digo tiene un un arte bastante peculiar es diferente bueno para los que les guste los roguelite pues ahí tiene uno más y logros tampoco hemos sacado ninguno 24 logros pero tiene progresión acaba con 10 monstruos un 80% lo ha sacado vale acaba con 100 esquiva 2000 veces en ellos ya estamos acaba con 500 abre 200 cofres acaba con 5000 bastante progresivo ¿no? en su tema quema 100 monstruos envenenate 150 veces creo que ya lo hemos conseguido una vez o sea que completa el acto 1 va por actos también el 2 el 3 compra 100 objetos desbloquea todas las clases cuidado con la sangre llega el gusano sangriento por primera vez vale llega la meseta por primera vez entra la tienda mágica por primera vez que debe estar por aquí debe estar por aquí la tienda mágica o eso o en mitad de la fase porque la ha conseguido 65% de la gente y entra en una zona secundaria por primera vez también debe estar como hemos hecho antes que hemos entrado en una cueva de esas ¿no? yo bueno como son antes he hecho un try pues normal muere con 5000 de oro como mínimo oro no sé de cuánto llevamos las cosas claro será para comprar en una tienda y no teníamos no hemos llegado a eso sal de la torre de conocimiento por primera vez ya pues y no hemos hecho eso lo de salir de la torre de conocimiento este logro secreto llega la torre de la locura por primera vez en serio no hemos no sé como no está aquí abajo me recuerda bastante te digo a las ilustraciones de que usaba los Monty Python para todo el tema este suyo este lleva otro arma este lleva este arma ahora y el secundario sí el mismo que llevaba el otro el otro no Seguro que tienen alguna visión también estos Si queremos llegar a las 5.000 esquivas o no sé cuántas eran, habrá que empezar Habrá que empezar fuerte Libro de los muertos Vale, aquí está el primer muerto que hemos tenido Tierra amarga ¿Y el ascensor entonces qué? Todo como baja, tío Vale, esto lo abriremos, me imagino Más adelante ¿Ves? Yo diría que esta es la primera vez que salimos de la torre Diría que a lo mejor no es Sí, esto ya lo hemos visto antes Vale Ya está Mira Ahora sí Ahora sí te dan el logro Sal de la torre de conocimiento por primera vez Vale, está un poco glitcheado el tema Me voy contento ya, ya tengo un logro Espérate que viene otro, el de matar 10 muestros Que yo diría que antes hemos matado también 10, eh O más ¿Oculto qué? Mira, a ver, lo de la zona secundaria también Es que estaban glitcheados Bueno Seguramente no estuvieran glitcheados Es la interfaz mía Que estará, sabes, como va Mucho mejor el anillo de antes, eh Este... Este sin bolas Se basa mucho en la esquiva de paz a mí, eh Tiene un retardo No es posible Que hubiera que morir la primera vez Porque si no, no... Pero los postos Yo diría que antes sí que hemos matado más de 10, ¿no? Esta es la zona secundaria Este es el cofre Que hay que abrir 7000 Escudo de fuego 1 Y ahora llevamos En vez de la... La bendición de antes Llevamos esto Ya tenemos sangre también Para comprar una habilidad, eh O una clase Y ahora sabemos que si será Que chatcasmos Que chatcasmo Que chatcasks A CLOS Si Que chatcasmen Que chatcasco Que chatcascas Que chatcasco Que chatcasso Me pedía quemar no sé cuántos bichos, pues en ello estamos a la 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 ¡Suscríbete! 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 Ah! Terminar partidas... Que te maten... O sea... ...no me gusta este personaje... Otro! ¡Brutal! ¡Pues ya está! Otro, no nos ha gustado... ¡ABCEL olla! Por si queríamos ya volver al menú Y salir es lo que queriamos hacer. Vale, ya está Aclarado Joder, haberlo dicho antes Que iba así el tema, si le damos a jugar, ahí está A veces que nos han matado y tal Dos No nos habrá contado de terminar la partida, supongo Bueno, pues nada, gente Estos dos juegos hoy Ya está Primero, muy bien, pero juego dos, chaval Juego, juego ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? Le ha ido esto un poco a la porra Nos vemos con más Hasta luego Chao, chao Xbox Mundo Xbox Play Anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass Game Pass No te quito No te quito No te quito No te quito Game Tracey Juegos a 4k SSD ¡SEGUEES! ¡Eso la extra de potencia! ¡NOOOOO!! ¡Ya ven ahí que risas! ¡Odiadnos! ¡Smoke Delivery! ¡Mondo! ¡Mondo XBOX! ¡Mondo! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!